Nos encontramos en el colegio de Nuestra Señora del Pilar, porque durante estos días los niños están contando a sus padres que están haciendo un proyecto de reciclaje que queremos conocer. Vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Diego y Daniel. Eso es. Bueno, pues que queremos conocer un proyecto de reciclaje que durante estos días se están celebrando los alumnos, ¿verdad? Eso es. El proyecto tiene por nombre Menos Plástico es Más Mar y trabajar por proyectos siempre es muy interesante, siempre que se trabaje partiendo de los conocimientos previos que tiene el alumno, siguiendo una metodología en la que todos los profesores vayamos un poco conjuntamente y teniendo muy claras las metas de aprendizaje que queremos que los alumnos obtengan. Entonces, en este caso, es un proyecto que estamos llevando todas las etapas en su conjunto, es interdisciplinar, porque lo vemos desde todas las áreas del currículum y está siendo muy interesante hasta ahora, creo yo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, si queréis, podemos pasar ya a Infantil a ver cómo lo están trabajando. Bueno, ¿y en qué clase nos encontramos? Pues nos encontramos en tercero de Infantil, que como en todos los cursos se está trabajando en el proyecto de los océanos y entonces hemos partido de lo que los alumnos sabían previamente, hemos puesto una serie de metas de comprensión, pues que eran conocer, que los alumnos conozcan el ecosistema de los océanos, que conozcan la problemática que hay hoy en día, también pues que conozcan qué podemos hacer para mejorar esta y luego pues conocer las tres R's y otras acciones para mejorar la situación actual del océano. Y pilotando este barco, Maritere, que le queremos dar los... Buenos días, Maritere, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo me imagino que un proyecto de reciclaje es complicado con niños tan pequeños, ¿o es más fácil? Pues mira, están muy motivados, Javier, con este proyecto. No esperaba yo que un tema así les iba a impactar de esta manera, pero están súper motivados. Entonces hemos sensibilizado mucho con este tema de los océanos y de los plásticos y lo que hemos hecho ha sido llevarlo a cabo de una forma cooperativa el proyecto. ¿Y ahora en estos momentos qué están haciendo los chicos? Cada uno de los grupos se ha hecho experto en uno de los océanos, ¿vale? Esto es el grupo de las sirenitas y ellos han profundizado en el océano glacial Antártico, ¿ves? ¿Qué hacemos? Pues que cada grupo, con la información que va gestionando, aquí en la zona del teatro, va completando la rama que vamos haciendo del mapa mental, ¿ves? Ya han ido completando cada una y ahora nos falta la del Antártico, que son las sirenitas los que lo van a hacer. Como te decía Diego, ellos primero hicieron un KWL donde ellos se plantearon lo que sabían y lo que querían saber. ¿Qué estamos haciendo? Dar respuesta a las preguntas que ellos se plantearon. En primer lugar, ¿dónde está el océano que estamos estudiando? En segundo lugar, ¿quién vive ahí? Tanto de animales como de plantas. Bueno, y estos niños, ¿preséntame alguno? ¿Te apetece presentarme alguno? Sí, sí, dile cómo te llamas. Martina. Oye, Martina, ¿y te gusta el proyecto que estáis haciendo en el cole? Sí. ¿Qué océano te ha tocado? El Antártico. Bueno, lo que está claro es que actividades que se educan y que encima se lo pasan bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una gozada. Parece mentira que unos niños tan pequeños puedan dar tanto de sí en unos temas tan serios, que parecen temas de mayores y, sin embargo, como ellos son capaces de profundizar en ellos y de aprender, y de aprender, que estamos aprendiendo todos. Y además, me ha dicho un pajarito que han preparado una canción y un baile espectacular. Sí, 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 porque ellos también aportan material, ¿sabes?, para los proyectos que hacemos. Y una de las cosas que han aportado es una canción, que es majísima, y ellos la bailan. Con que, si queréis, os la bailaremos. Bueno, pues ahora en unos minutos la veremos cómo la bailan y cómo la cantan estos niños, porque vamos a seguir conociendo más cursos. Muy buenos días, chicos. Buenos días. ¿En qué clase nos encontrábamos? Pues nos encontramos ahora en primero de primaria, que, como veis, estarán también trabajando los proyectos de los océanos y ahora mismo estarán dibujando, parece ser... La portada. La portada. Te lo contará Estibaliz ahora un poco. Bueno, pues Estibaliz, que la tenemos por aquí, que hemos invadido su clase. Estibaliz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué estáis haciendo en estos momentos? En estos momentos estamos terminando ya el proyecto y para ello estamos haciendo la portada de Menos Plásticos, Más Mar. Y también estamos terminando los porfolios, que en nuestra clase estamos realizando ballenas. En estas ballenas vamos a meter todo el trabajo que hemos realizado durante este trimestre. Ya veis que se utilizan materiales reciclados y en ella no vamos a pintarla de color azul, puesto que meteremos una hoja de color azul dentro para simular qué es la ballena y está llena de nuestro trabajo en el que intentamos, pues eso, que los niños se conciencien que tiene que haber menos plásticos en la vida diaria para que los animales marinos y en general todo el planeta esté menos contaminado. Pues os dejamos trabajar, que queremos conocer más clases. Vale, gracias, Javier. Bueno, ya nos encontramos en la etapa de secundaria, ¿verdad? ¿Y qué estamos viendo aquí en este decorado? Estamos en la clase de primero de la ESO y seguimos un poco la línea que nos ha transmitido Diego de Primaria. Han creado un universo simbólico, primero conociendo qué es el ecosistema marino, después cómo nuestras acciones contaminan el ecosistema arrojando basura, plásticos, etc. Y una vez que están concienciados hemos pasado un poco a la acción, al aprendizaje por servicio. Entonces, durante varios días hemos ido a recoger botellas de plástico, todo tipo de basura, basura areza que se llama, por la ciudad de Tarazona, por los diferentes parques y como resultado final del proyecto estamos enviando unas cartas a las principales empresas, gestorías, oficinas de turismo, al ayuntamiento, todas estas instituciones de Tarazona para concienciar un poco sobre la problemática del uso excesivo de plásticos, intentar reducir su consumo y un poquito dar visibilidad a este proyecto porque el objetivo fundamental es, además de conocer, concienciar. Porque si conocen ahora, el día de mañana podrán concienciar a sus hijos, a sus amigos, a sus familias, a todo. Nombrabas a diferentes empresas, nombrabas también al ayuntamiento de Tarazona y sabemos que en la última salida, por parte del monitor medioambiental, os ha acompañado durante estos días. Sí, Andrés Sumeñaca la verdad es que se ha volcado con este proyecto, ha venido aquí a dar muchas charlas sobre reciclaje, sobre el uso de los residuos y luego nos ha acompañado también cuando en nuestras salidas al exterior, estas recogidas de basuraleza, nos ha acompañado, ha ido explicando a los chicos cuál es la manera de reciclar cada residuo y la verdad es que hemos recibido mucho apoyo por su parte. Dicen que los arbólicos se enderezan desde pequeñicos, pero también me gustaría que mandarais un mensaje a los padres de estos alumnos que todo tiene un sentido y que también va dirigido para los adultos, no todo esto. Eso es, como bien dices Javier, los arbolitos se enderezan desde pequeños, pero hay que regarlos, siempre necesita alguien que les vaya alimentando y que les vaya recordando lo importante que es esto, un poco para que el día de mañana creen sombra. Entonces es muy importante esto y no es una función solo del colegio, solo de los profesores, solo de los alumnos, sino tiene que ser de las familias y de la ciudad de Tarazona en su conjunto y al final de toda la sociedad. Bueno, pues una semana más hemos conocido un tema interesante del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, siempre temas, como decimos, interesantes, que no van dirigidos como este solamente a los peques, sino también a los padres. Cuántos océanos hay en el mundo, cuántos océanos hay en el norte ártico, en el sur antártico, y en América guarda, pacífico, atlántico.